Han sido cosas que me han pasado que de repente yo me pregunto por qué contestó Santa eso. Su cuerpo estaba ya muy débil y ya no aguantó más. Y ella en su momento me dijo que... Rubén Cerda, conocido por su participación en el programa Cero en Conducta, dio el último adiós a su esposa Tere Herrero, quien perdió la vida el pasado sábado debido a una cerrosis hepática. Tras haber pasado alrededor de una semana hospitalizada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ubicado en la Ciudad de México, donde ella estaba a la espera de una donación de hígado. Ella falleció el sábado a las 4.20 de la mañana. El actor mencionó en una entrevista para Sale el Sol que el personal del hospital se portó espectacularmente bien con su esposa y su familia, a la que le permitieron acceder a la zona de cuidados intensivos para poder despedirse de su esposa. Fueron muy, muy, muy humanos en ese sentido. El actor indicó que su esposa se fue en paz, lo que a él le da mucha tranquilidad. Él mencionó que los médicos solo estaban esperando que la neumonía que presentaba Tere se diera para poder llevar a cabo el trasplante. Sin embargo, su cuerpo tristemente estaba demasiado débil. Y desafortunadamente su cuerpo estaba ya muy débil y ya no aguantó más. Sobre esto, él también comentó. Fue una gran luchadora durante seis meses que estuvo luchando con esto. El hospital se movió de forma vertiginosa para poder brindarle su nuevo hígado, el cual ya estaba en disposición, pero ella tenía neumonía, la cual le impedía que se lo transplantaran. Rubén Cerda señaló que sus hijos se encuentran tranquilos tras la pérdida de su madre, ya que pudieron despedirse de ella. Agregó que en los últimos seis meses, Teresa Herrero se fue debilitando paulatinamente, pero durante ese periodo ellos pudieron ir procesando toda la situación. Antes que te vayas, quiero que me digas todas esas cosas que hubo entre los dos. Él añadió que su última voluntad fue que no hubiese velorio y que en su lugar hicieran una buena celebración. Sobre esto, él comentó. Estamos cumpliendo su deseo, no hubo velación y después ella quiere que hagamos una fiesta. Con la voz completamente entrecortada, Rubén Cerda describió a su esposa como una mujer hermosa, incansable y fuerte. Sobre esto, él comentó. Tenía una luz y un manto de amor que nos cubrió a todos y cada uno de los que la rodeábamos. Seguramente debe estar ahora esparciéndolo de forma celestial. Aparte tenía una luz y un manto de amor que nos cubrió a todos y cada uno. Comentó que junto a su familia decidió emitir el comunicado de la pérdida hasta el día domingo para poder vivir estos sentimientos en la privacidad de su hogar. Sobre esto, él finalizó diciendo. Estamos tranquilos, estamos en paz, toda la familia. Ayer tuvimos una misa en donde asistieron. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.